La tercera semana de mayo llegarán a Tijuana 40 camiones recolectores de basura, informó el alcalde Juan Manuel Gastelumbo en Rostro. El municipio aseguró que los camiones serán rentados y que desconoce los montos y a la empresa que le pagarán por el servicio. Fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en el interior de un domicilio en la colonia Rincón Dorado. Alrededor de las 10 de la mañana fue reportado a las autoridades y al llegar estas avistaron en el interior de un domicilio ubicado en la calle Jaripeo el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años de edad con un impacto de vale en la cabeza. La unidad estatal investigadora de búsqueda de personas no localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de 49 años de edad. El extraviado responde al nombre de salvado Eduardo Pelayo Díaz y como media filiación tiene ojos color café, cabello castaño, tez blanca, mentón redondo. Pesa 80 kilogramos, mide 1.73 metros, es de complexión media, boca chica, labios delgados, ceja poblada y nariz ancha.